Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de FOMA del 2019 Vamos a continuar aquí nuestra amigas aventura futbolística Vamos a continuar con el Manchester United Si os recordáis nos hemos quedado en el que hemos jugado un partido contra el Borromo Un partido en el que hicimos muchísimas, muchísimas rotaciones Porque ahora nos tocan dos partidos seguidos contra el Liverpool Un partido del FA Cup que es el siguiente partido Y el otro, bueno, me ha abierto esto, tal cual Un partido del FA Cup que es este partido Y luego el siguiente que es de la Carabocat Nos toca el Liverpool en todos los orteos Donde nos puede tocar el Liverpool, nos toca el Liverpool No sé, no sé, de repente Entonces, teniendo esto en cuenta Y bueno, pues Que el partido entre el Borromo y el Liverpool No hay muchos días de diferencia Hicimos muchísimas rotaciones Bueno, muchísimas, hicimos bastantes No pudimos hacer todas porque tenemos muchos jugadores lesionados Pero hicimos la que pudimos Entonces, contra el Liverpool a priori van a estar Varios de los jugadores titulares lo más frescos posibles Debo, por ejemplo, haber descansado No sé, fueron 20 o media hora Algo así, se descansó Entonces, es lo que hay Bien, dicho esto Me ha dicho cositas Me ha dicho dos cosas Lo primero Que empecemos a negociar el contrato con Leo Messi Cuando sea 1 de enero ¿Vale? Porque a Messi se acaba el contrato Entonces que lo empecemos a negociar el 1 de enero Que lo tengamos en la cabeza Que nos lo recordemos Segunda cosa que me habéis dicho Ojear a Leandro Paredes Creo que ya lo he llegado a ojear Creo Pero no estoy seguro Entonces lo voy a volver a buscar ¿Vale? Y tercera cosita Empecé el periodo de fichajes Va a ser un periodo de fichajes Donde realmente ya hemos estado Tanteando cosas ¿Vale? Realmente ya hemos estado mirando Hemos estado buscando Ya hemos estado ahí Digamos Metiendo cosillas Por ejemplo Con Paulo Dybala Que estuvimos ya negociando con él Pero Paulo Dybala Casi 200 millones Hemos puesto ya vender a James Que lo vamos a vender por 55 millones Lo cual nos viene perfecto Porque lo fichamos por 40 Harry que le hemos puesto en venta Pero solamente lo han querido de excepción Y equipos de Estados Unidos Con lo cual Pues ahí no hay salido muy bien Vale Phil Jones Renovación Vale Muy buena Esa es la fuerte por Gabriel Fekir ha ganado el balón de oro Tu Quedó tercero en Mbappé Fekir balón de oro A ver Gana el puto balón de oro Fekir chaval Hostia Fekir balón de oro Madre mía Y el jugador del año también Balón de oro Y el jugador del año Bien El equipo del año Vale Esto nos va a venir bastante bien ahora mismo ¿Qué jugadores hay de los nuestros? Mira James Que se nos va Mbappé Está Eriksen Hernández Vale Vale Entonces Cositas Mira del Arsenal Si que está el Paris Saint Germain Mira está Lucas Hernández Está Lucas Hernández Que Lucas Hernández tuvimos Bueno Con Lucas Hernández Si recordáis Llegamos a un acuerdo con Atlético de Madrid Y cerramos el acuerdo con el Atlético Y cuando fuimos a negociar contrato Él no quería venirse al United No quería Dijo No voy a negociar ningún contrato Y nos rechazó No sé si lo recordaréis Pero Mira Carvajal De los nuestros Hay dos jugadores solo Uno del Paris Saint Germain Del Barcelona hay Dos Tres Tres del Barcelona Del Real Madrid hay Tres también Madre mía Como en el Fekir tú Mira Kevin De Bruyne Mira Hazard segundo Vale Vale Voy a leojear al Paredes Que me lo habéis comentado El Andro Paredes Que no me acuerdo si le he mirado o no Pues mira si que lo había mirado Si Ah no pero no leojeado Bueno si Están bastante ojeados Vale bueno Visto Entonces Vamos a empezar nosotros a negociar Bueno a partir del 1 de Enero El 1 de Enero es ya Es obviamente ya Vamos a empezar a negociar cosas Vale Tiene un mediocampista Entonces Antes que me digas Opción Eriksen No se si lo habéis fijado Pero Eriksen ha fichado por el Barcelona Vale Eriksen está por el FC Barcelona Quiero Toni Kroos Quiero Toni Kroos Vale Con lo cual Vamos a ir con un objetivo de fichaje Y vamos a decir públicamente Ah pero fichaje primordial Mierda Bueno que lo quiero Luego El tema de Messi Se acaba el contrato Vamos a negociar con él A partir del 1 de Enero Que es Ya En nada Vale Es prácticamente nada Quien vuelve a entrenarse Vale Y cuando empiece otra vez El mercado Osea cuando empiece El mercado invernal Volveré a poner a Harry Quien en venta Bueno Tenemos aquí el análisis Del vierpo 1 a 4-1-4-1 Mane Joao Félix Keita Buinaldo Fabinho Coulibaly Mere Vale A ver A ver Pasas en corto Pasas a hueco Se van a sufrir con los pasas a hueco Vale Si sufren con los pasas a hueco Nos vienen fenomenal Porque a nosotros se nos da muy bien Vale A ver Un momentito Puntos fuertes Portero Marcaje Peligro Entradas Control Excentricidad Serenidad Decisiones Defensa Creatividad Cabeceo Juego en equipo Vale Goles en contra Frontal del área Vale Pues creo que vamos a Vamos a jugar Con carreleros No con carreleros no Perdón Con laterales Línea defensiva adelantada Vamos a poner Vamos a intentar llevar el balón hasta el área Con pasas a hueco Vale Y jugando rápido Algo así vamos a sacar Bueno Por cierto Vamos a llegar aquí ya el 1 de enero Vale Al 1 de enero Vamos a ir a por Leo Messi Deberíamos de poder negociar Al contrato de Messi Por lo que sea El Barcelona no lo ha querido renovar todavía No sé si es porque Le está pidiendo un salario Impresionantemente alto No lo sé Yo voy a por Leo Messi Tal cual Lo voy a negociar yo Inclusive Por si acaso Para ser lo más rápido posible Ah no puedo todavía Pero ¿Ha renovado? Ha renovado tú Ha renovado Bueno Lo voy a ojear Entonces A lo mejor Si no Para el tema de fichaje Y tal Ha renovado Vamos a ojear Vamos a realizar una consulta Vale Pues va se marcha No no se marcha Ya os digo yo Que no se marcha Pues va No no Que no se va a ir No se va a ir Vamos a ver Que dicen los rumores El City está detrás de Jerry Roberto Y Padresi Que van a pagar 92 millones Por Jerry Roberto 92 Lo que pasa es que el Tottenham Quiere a Zilinski Y el Bournemouth Joder No dicen nada de nosotros Tío No dicen nada del Manchester United No hay rumores del Manchester United Muy bien Jolín que triste No Ninguna No se No hay nada para nosotros Tío Me siento un poco apartado Por la prensa Bueno Nos hemos llevado al premio Al manager del mes Vale Otra vez Nos le hemos llevado Bueno 80% de victoria Hemos empatado contra el Watford Le ganamos al Barney Al Stoke Al Newcastle Y al Bournemouth Vale 80% de victorias Luego estuvo también De Camps Que pues ganó lo mismo Realmente yo me supongo Que el de Camps Y nosotros Pues no se si habrá sido Por sorteo o que Porque Mismo porcentaje de victorias Mismos puntos Mismo Un mismo número de partidos Pues por lo mismo Hemos ganado Y lo mismo digo Del Brendan Rodgers No se Podríamos haber ganado Creo que cualquier de los 3 No me lo han dado a mi Pues Supongo que por alguna diferencia No se si habrá sido Por tema más de gol O yo que se Hay cosas de esas Me supongo Vamos El tema de las faltas A ver si lo de las faltas Deberíamos de arreglarlo Bueno está poco puesto A ver lo de las faltas Hay que arreglarlo Pero voy a arreglar un momento Lo de las faltas Y lo de los saques de esquinas Vale Vamos a ponerlo esto Bastante bastante mejor Porque creo que está Un poco mal puesto Vale pues ya está puesto Ya lo tenemos arreglado Vale Ahora deberíamos de tener Mejores opciones Vale Vamos a ir en Liverpool Vamos a ver Rueda de prensa Tenemos la rueda de prensa Tenemos una oferta De sesión por Feo Silo Feo Silo no se va a ir De ningún lado Así que vamos a rechazar Todas las ofertas De sesión Me ha llegado Una oferta por cierto También de 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 sesión Por sesión Bueno Rueda de prensa Prepartido A ver No tengo ningún problema De trabajar bajo presión No quiero responder a esto Le respeto mucho Ofensivo y fluido Confío en la capacidad De mis jugadores Ya sabes lo que va a pasar Ahí ahora es que No voy a hablar de fichajes No voy a hablar de fichajes Lo aprendí Y estoy contenta Siempre he querido Se va a quedarse aquí Vale Oye lo de Toni Kroos Lo he hecho ya Vale Kroos es una opción Que me sería muy interesante Que viniese Hay otro jugador Que me interesa mucho Que viniese también Que a lo mejor Mucho menos Pero me interesa Que es el Valverde También de Madrid Fede Valverde Coño de la madre Fede Valverde Federico Federico Lo que pasa es que Este no va a venir Este no va a venir Vamos a meternos En la preselección Métete aquí en ojeo ¿Era en ojeo? Preselección Aquí está Vale No tengo ¿Qué tengo de búsqueda? No Quita esto Fuera Borrar Fuera Fuera Acepta Vale Vamos a poner esto de aquí A ver Filipe Coutinho Vale Quiero empezar a Quiero empezar a mirar Jugadores que nos puedan Interesar bastante Luego Messi Ya estamos Filipe Coutinho Jadon Sancho Con 1.23 Hay que fichar A Jadon Sancho Con lo que Cueste lo que cueste Vale Me gusta bastante La Vale Vamos a hacer esto Vamos a Realizar una consulta Luego tenemos Sigue Por atrás Filipe Coutinho Artur Muy caro Artur De Lali Of Black Neymar 341 millones Dios mío Cristiano Ronaldo Vamos a volver a pensar En Cristiano Ronaldo Pedí informe Aljeador Realiza una consulta Vamos a volver A ver el tema De Cristiano Ronaldo Mané Dibala 250 Carísimo Veloti Quebre Jesús Dibala Donarumi Un Titi Lucas Hernández Serían 120 Así que Griezmann 200 Tony Kroos Este si que lo quiero ¿Cuánto tiempo está Hace baja? 3 días Fenomenal Bueno Y aquí Fiete Arf Romagnoli Militao Tierney Pero este es de Liverpool Este no me viene Ni de coña O sea más que ha fechado Por el Liverpool Ese no viene Luis Suárez Quiero también Quiero tantearlo Ya que Harry Kane No nos funciona Quiero tantearlo a él Pulisic Lo quiero mirar también Lo quiero tantear Realiza una consulta Se lo que nos vamos a meter también Ahora que estoy pensando Vamos a meternos en el Dream Team Dream Team ¿Cómo era? Ay no ¿Cómo era este? No lo llamo Equipo del año Equipo del año ¿No lo llamo así? Algo así Vale Aquí lo tenemos Más que nada Porque quiero empezar A mirar cosas Quiero mirar a Patrick Schick Vale Pedir un formigajador Realiza una consulta Quiero mirar a Patrick Schick Quiero mirar a Vale Carvajal Patrick Schick Mbappé Vale A Fekir lo he mirado ya Vale Realiza una consulta Vale Si Ojeo un curso ¿Me ponen aquí los suplentes? Mira Aquí tengo los suplentes Tengo Curtoa Godin Alexandro Saneni Imar Lemar Y Cavani Cavani tiene 33 ya Voy a tantear a Cavani A ver cuánto nos costaría Si nos cobraría un poco Porque es un buen goleador Y mira el reto Que tiene 45 goles 33 partidos O sea 45 partidos 33 goles Perdón No está mal Tomás Lemar Sané Alexandro Courtois Vale Vamos a tantear esto Vale Vamos a tantearlos Vale Eso es lo que yo quería mirar también Vale Todas Todas las temporadas ¿Cómo que todas las temporadas? Vale Igualmente Modric ¿Modric sigue en el Madrid? Ah En el Inter Ah vale Fekir Neymar Bonucci Que Neymar es muy caro Tío Neymar es demasiado caro No está cristiano Es verdad Os habéis fijado que no está cristiano Ojo a esto El site de hecho Una oferta de 112 millones Por Arthur Bueno Arthur realmente sería No El ser presidente sería Arthur 112 millones por Arthur Tú Ja ¿Qué presupuesto tenemos nosotros? 149 Madre mía Vale Por Coutinho y tal Lo han rechazado Vamos a Vamos a irlo tanteando de esta manera Vale Vamos a tantearlo de esta otra manera Vale Estoy ahí intentándolo Y Arthur 112 millones Tú Bueno Otra vez la oferta por si no Voy a decir que no voy a aceptar ninguna Y por Bazun Ah por cesión Vale Y el aporto está aportado por 39 millones Garnier Bueno Estos jugadores Prefiero que se vayan La verdad Hostia tío 112 millones por Arthur A ver Arthur es muy buen mediocampista No lo voy a negar Pero Buf A ver Vamos a hacer una cosa Voy a ir a la tan Voy a ir al igual Vamos a seguir el ritmo del City Vale Pero no se lo voy a fechar Si no tengo Es que claro Es que no sé qué tal es Qué tan bueno es Arthur en el juego tío Porque a lo mejor puede tener muy buenas estadísticas Pero luego ¿Sabes? No está reyendo lo que sea Y no sé No sé No sé Bueno Pulis no lo ha rechazado Pulis podría jugar delantero No es lo suyo No es lo suyo A ver un momento el informe Sería un jugador destacado Estaría muy interesado Tendría que adaptarse en esa posición Es un jugador polivalente Mira Bueno es polivalencia No sé si podría adaptarse a jugar delantero centro La verdad Y Patrick Schick Este sí puede jugar delantero perfectamente Sí, este sí Ocho partidos Siete goles Ya Patrick Schick Ocho partidos Siete goles No está mal No, mal Tiene 17 de técnica 17 de control Bueno Vamos a tantearla A ver Vamos a tantearla A ver qué tal Oye Que Patessi podría ser el delantero Que estamos buscando No sé si sería él Pero podría serlo Podría Podría Bueno, el tema de lesiones Paquetada parece que estaría bien Al igual que Oreska y Vallejo Van de Bessi o sí Que no estaría disponible Lo he dicho Lo he dicho La idea sería sacar Para este partido Y para el siguiente El máximo número de titulares posible Tenemos dos veces en Liverpool seguidos Así que pues es lo que hay Ojalá Liverpool haga rotaciones Bueno Vamos a ver ¿Cómo vamos a jugar? Para empezar Poner a Font Vale A nivel defensivo Show Vale Tienes que poner a Phil Jones Porque Dalot Dalot está muy cansado Es que tenemos al otro Bagnomal Que es el otro lateral derecho Lo tenemos jodido Vale Pues voy a tener que jugar Phil Jones Lo vamos a poner como lateral automático Al igual que Luke Show Vale A nivel de medio campo ¿Qué tenemos? Goreska Boba no está Boba no está para jugar Boba no puede jugar Boba se va a romper Vamos Rapidito Lo que pasa es que Van de Bessi tampoco está Vale Vamos a tener que jugar A ver Metea Paqueta De Jong Y Goreska Es que no tenemos Es que no tenemos Medio campo Es que no tenemos Medio campo Tonali está cansado Van de Bessi está lesionado Eh Goreska está volviendo Lesión Vale Va a tener que jugar Goreska Si se rompe Goreska Se rompe Goreska Vale Si Porque es que Boba está muerto Tío Bueno Van de Bessi Tú podrías jugar algo Entre 5 y 10 días Van de Bessi que no está Tío Realmente vamos a hacer Medio campo Pero es que con tanta lesión Y tal Vale A nivel delantero Eh Faiosil Van a jugar los titulares Faiosilva Empapé Y va a jugar Hazard Este partido Vale ¿Vale Hazard estás bien? Si Va a jugar Hazard Este partido Entre avanzado Delantero completo Vale Perfecto Goreska Pico de organizador Defensivo Apoyo Vale Vas a seguir con Cauta Pues mira Justamente así Vamos a salir para el partido Para este Vamos a poner a regruparse Y el resto no va a cambiar Muy bien Vale Pues este es el banquillo Que tenemos que tener No podemos tener otro banquillo O sea Es el banquillo que hay Eh Vamos allá Bueno Espero que no se sione Goreska Si llegase a lesión a Goreska No sé que vamos a hacer Con el medio campo Vamos a tener que poner a Hazard De medio campo O algo así Algo así Algo así vamos a tener que hacer No nos quedaría otra Es lo que hay Quiero a Toni Kroos Realmente quiero a Toni Kroos Sé que Entre Toni Kroos y Arthur Arthur es muchísimo más joven Pero entre los dos Prefiero a Toni Kroos Toni Kroos no daría un Es que no sé que tal es Arthur en el juego Que a lo mejor ahora me decís Tío es buenísimo Es muy 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 bueno Da por él En serio No sé que A lo mejor me decís A ver No es malo Pero tampoco es Tanto para ese precio Es mejor que te vayas Por un jugador ya más hecho Que te rindes de ella ¿Sabes lo que os digo? A priori si tendría que elegir Elijo a Toni Kroos Porque ese es un jugador Que yo creo que se va a acostumbrar Más fácilmente Sé como es Toni Kroos en el juego Que es espectacular Con lo cual a priori Tiraría por ese futbolista Que a priori A lo mejor me decís Que el rendimiento es muy similar Y el otro es más joven Pues iría por Arthur Pero no lo sé ¿Vale? Si es verdad que a nivel de estadísticas De stats Arthur tiene muy buenas Pero es que eso muchas veces Hay que cogerlo con pelillos En el juego ¿Sabes? Entonces Prefiero tener cuidado Venga Ah Fuera, fuera, fuera Vale, bien Corner Vamos Vamos, vamos Vamos Se me va la voz tú ¡Oh! ¡Ah! Penalti ¡No! ¡Ay! Se le quedó ahí la pelota Se le quedó ahí la pelota Se le quedó ahí Qué pena Qué pena Bien Ahora banda, banda, banda ¿Eso es? Vale, corner Bien ahí Vale Qué pena tío Se le quedó ahí la pelota Venga Ponla bien Frankie ¿Nuestra? 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 Eso es Bien paquetada Bien Fabio Vale O tira, tira Bueno Yo hubiera dicho que tirase O sea, te necesitaba una opción de tiro muy buena Mira, entra ese Ese tiro De golesca Primero Es una volea Segundo La pelota se le queda atrás Con lo cual Tiene que ser algo rarísimo Con el cuerpo Para golpear la pelota Desde detrás de su cuerpo Algo súper raro Tercero Desde el quinto coño O sea Vamos Si entra eso O tragada O golazo O sea No hay término medio Vale, corner Corner, corner, corner Bueno, parece que hemos empezado bastante bien el partido Por cierto Hemos empezado con bastante, bastantes ganas Vamos Oh Qué bien iba el centro tío Iba muy bien el centro Banda Oh Qué pena Vamos Vamos Venga Eso es Qué buena Tira, 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 tira Mierda Aquí a la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Eso es Perfecta Venga, vamos Vale Va suya Va suya Va suya Va suya Va suya Va suya Vale, cuidado Phil Jones Eso es Tira, 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 tira Tira, buen tiro Hola, qué golazo, madre He hecho que tenía buen tiro Pero tampoco era para tanto Madre Madre de Dios Qué golazo Qué puto golazo, chaval Es que es imparable Habéis visto Primero El misil A su misil Y segundo ¿Por dónde coño Entra esa pelota? Vaya misil, chaval Y con la pierna mala Si no me equivoco Es diestro Vaya misil, chaval Vaya misil Bueno Nos adelantamos Bien Muy buena Tapa tierna Y tapa tierna Y ahí estamos Madre mía Vaya puto golazo, chaval Eso es Bien de lead Vamos a darte la vuelta Veamos Vale, entramos Un minuto dieciocho Ya Venga Atentos Síguelo, 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 síguelo Tapa el otro Tapa el otro medio De dentro Show, show, show Tapa show, topa show Bien show Bien show Bien look Bien ahí Muy buena Venga Atentos 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 Vale ahí Bien goresca Bien goresca Al medio Al medio Al medio Al medio Al medio Al medio Tío No te lias Eso es Perfecto Vamos show Bien franquí No Cámbiala Cámbiala Eso es Ponla 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 Antes Que buena Uh Segundo Vamos Vámonos Gol de Fabio Vamos 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 Fabio Vamos Yo lo digo Yo lo siento Por Harry Kane Yo lo siento Por Harry Kane Pero el Fabio Macho Está marcando goles Vamos Joder ¿Dónde la clavo También el Fabio Tú Vaya puntería El Fabio La clavo Poco también Madre mía Venga misil Vamos Bien ganado Bien ahí Kylian Bien Kylian Bueno ¿Cómo va el resto De los partidos Por ahora? El Chelsea Le está ganando Al Bristol Lo cual No es bueno Bueno Pero es mejor Verlo aquí Creo Porno Si El Chelsea Le gana 2-0 Al Bristol 2-0 El City 1-0 Al Swansea Vale Pues por ahora No habría Por ahora Parece que no hay Sorpresas Parece Bien ahí Vamos Eso es Mueve la Frankie Bien Ahí Ahí estamos Vale Va suya Va suya Va suya Va suya Venga Ponla bien Vamos 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 Bien Mueve la Eso es Que no te la quiten Que no te la quiten Perfecta 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 Remata Abre la derecha La derecha La derecha La derecha Hostia Que mal Tiro Madri Quien hizo ese tiro Goresca Fue Goresca Que disparo Brutal disparo Brutal Brutal Brutalisimo Vale Pues Falta poquito Para que acabo El primer tiempo La verdad es que por ahora Es un partido perfecto Es un partido perfecto O sea El Liverpool No llega absolutamente nada Llegamos mucho Y cuando llegamos Son ocasiones muy buenas Hemos marcado dos goles Estamos defendiendo súper bien No sé Es que por ahora el partido El partido es muy bueno O sea Es que Brutal Bien show Bien show Ganala Eso es Correr Tenemos correr Tenemos correr Venga Vamos Vamos de John Ponla bien Ponla bien Ah Que pena Vale Mete 43 Atentos 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 Bien de league Eso es Vamos Fabio Corner 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 Dos minutos De tiempo añadido Vale Con lo cual le quedan Dos minutos y medio Y saca el primer tiempo Tira Ay pero tira De tacón Aunque sea Aunque sea De tacón De tacón De tacón Tira de tacón Ah Mierda Buf Vale pues Muy buen primer tiempo La verdad O sea Muy contento Vamos por el segundo Pues va bastante bien Por ahora Venga Tapa Encima he lloao Encima he lloao Tapa tira Falta de amarilla No me saques amarilla No me saques amarilla Vale no hay amarilla No hay amarilla No la hay Vale Encima 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 Fuera 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 Gol Uh paradón Paradón Chaval Parada 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 Muy buena parada Ha tirado ¿Verdad? Ha sido un tiro Creo que ha tirado Diría que ha sido un tiro Un disparo Fuera 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 Bien Goresca No pero no despejas Ahí Goresca Eso no es un despeje ¿Qué coño has hecho? Lo has pasado Eso no es un despeje Eso es un despeje Un despeje Tiene que ser un despeje Eso no es un despeje Nuestra Nuestra Venga Goresca Eso es Llega 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 Bien Aguanta Aguántala Aguántala Eso es Vámonos Sí señor Vale pues Vamos a empezar a hacer cambios Vale Tenemos el siguiente partido Que también es contra Liverpool El partido de la Karo Cup Vaya mío Me da fallo defensivo Con lo cual vamos a empezar a hacer modificaciones Voy a hacer dos cambios de golpe Dos cambios de golpe Vale El primer cambio de todos Va a ser Que entre Martia por Mbappé Que descanse Mbappé Y el segundo va a ser Vallejo por Delict Vale Esos dos cambios de golpe Y me queda un cambio todavía por si acaso Pero bueno Quiero No sé Bueno Quitar jugadores muy importantes De Llega Creo que es el líder de la defensa Indiscutiblemente es el líder de la defensa Es el más importante ahí Con lo cual pues Bien Y Kylian Mbappé Pues realmente Bueno sí Es el mejor delantero que tenemos Con lo cual pues Que descanse también para el siguiente partido Ah Mierda Si presionar siempre Pero Vale Presionarlo siempre Esto No No lo ignore siempre Pero No me vale Ya Pero a quien mandaría presionarle Es que no lo sé Vale Al medio Al medio Al medio Eso es Frejo 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 Eh Hay Alison Muy mejorable Hay Alison Becker Hay Alison Becker No sé yo Hay No sé yo Vale Bien Mira Han quitado el Tierney Han quitado el Tierney Es que está muy mal Tierney hoy Está bastante Bastante mal Bastante mal Bastante mal Síguelo Síguelo Encima 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 Tápalo Tápalo Fuera Viene un Pamecano Eso es Vamos Vamos Eso Perfecta Muy buena Muy buena Venga Atentos 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 Fuera 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 Llega 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 Bien Vallejo Bien Vallejo Que llegue alguien Que llegue alguien No hay nadie No hay nadie Bien Vallejo Me invito a 70 casi A la derecha A la derecha Eso es Nuestra Nuestra Que buena Frankie Madre mía Frankie Como distribuye el cabrón De primera Es pierna mala Con el interior Pase Perfecto Preciso El partido De Jong Es espectacular O sea Hay muchos jugadores Que han jugado muy bien Paquetá Creo que ha jugado Muy buen partido Por ejemplo Goretzka Ha jugado muy bien Pero en el mediocampo Lo de Jong Está siendo espectacular Pero impresionante Está siendo impresionante Está siendo impresionante Lo de Jong Increíble Sho Está jugando un partidazo También Fabio Qué pena Qué pena Muy buen remate Fabio Remató ahí Medio como pudo Muy bien Martial Ahí en la vida defensiva Se ha roto Jones Coño Se ha roto Jones ¿Qué hacemos? Lateral derecho Cansadísimo El otro Lateral derecho Lesionado El que está siendo Lateral derecho Lesionado Tiene que ser Vallejo Entonces el lateral derecho Ahora Vale a ver Pon a Vallejo Como lateral derecho Va a ser de Jong Ponte de Jong Central De Jong Central Es que Popa no estaba Tío Bueno Hazard Va a ser Hazard Y mete a Harry Kane O sea Es que no Es que es lo que hay Tío Es que macho Es lo que hay No puedo Es que ¿Qué hacemos? Menos mal Que tenemos un resultado Amplio Y no hay Un gol de diferencia ¿Sabéis? Menos mal Bien La Fonda Bien Tranquilo Vamos Vamos Fabio Vamos Fabio Eso es Vale Muy bien Fabio Muy buena Fabio Qué partido de Fabio Bien Fabio El que estaba desaparecido Es Martial No ha hecho nada Vamos Tira 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 Oh Qué pena Qué pena La defensa del Liverpool Es un desastre En este partido Es un desastre La defensa del Liverpool Horrorosa 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 En este partido Vallejo Joder Martial Qué pena Nuestra Nuestra Vale Bien De Jong Bien Frankie Llega Skane Gol Tira Al medio Vallejo Al medio Al medio Al medio Al medio Al medio Al medio Ahí Bien Eso es Perfecto Eso es Muy buena jugada Muy buena Rápido De primeras Más precisa Perfecta Muy buena Venga De Jong Dios Es que lo remata El todo El puto Fabio Muy buen centro Muy buen centro De 88 ya Bien Venga atento Síguelo Síguelo Tapa Tapa Nuestra Nuestra Show 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 Vale Bien ahí Buenísima Muy buena Muy buena Venga Fuera 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 Bien Goresca Bien Goresca Síguelo 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 Gol El portero aguantó muy bien Bueno Aguantó muy bien Yo hubiera prefiero que hubiera dado un paso para adelante Y remató Kuli Vale Que es el central Encima 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 Bien ahí Bien ahí Bien la fondo Bien la fondo Hostia Vaya usted acabo del reloj Muy bien la fondo ahí Muy buena Dios Martial Qué horror Martial no está fino Nada fino No está nada Nada fino Bien Vale Queda nada 20 segundos Y le ganamos a Liverpool en la FA Cup 3-0 además Ahí Llega Llega Show Llega Show Tío Dásela al portero Dásela al portero Hombre Dásela al portero Vale Debería pitar ya Debería sacar Vamos Vamos Bien coño Bien Bueno Perfecto Liverpool eliminó del FA Cup Liverpool eliminó del FA Cup Y bueno Ahora nos toca la cara Contra el Liverpool Madre mía Víctor Vánchez Tercera ronda No había sorpresas Me imagino Nosotros al Liverpool Mira que hemos tenido mala suerte Que nos toque el Liverpool Pero bueno El Leicester Está eliminado Hostia El Bristol El Bristol Roberts Ha eliminado del Leicester El Chelsea Ganó No veo más sorpresas La verdad Vale Phil Jones 4-7 días Vale Phil Jones no estará Para el partido Contra el Liverpool No va a llegar Para el partido de vuelta O sea El partido de vuelta No perdón El partido de ida De la Caraba Partido a partido Es muy buen jugador Sí Ha jugado muy bien Llega un espectáculo La verdad O sea Que no lo voy a vender No voy a vender al jugador Lo digo ya No voy a vender al Leic No lo voy a vender No lo voy a vender Ya me pueden pagar 300 millones Que lo voy a rechazar Es que no No lo voy a vender Señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima No lo voy a vender al jugador